hola amigos como están hoy vamos a recorrer nada más y nada menos que la cuesta del dipán hacia salinas grandes la cuesta del dipán corresponde un tramo zigzagueante y empinado de la ruta nacional 52 ubicada en el departamento de tumba ya en la provincia de jujuy antiguamente fue un camino surcado por mulas que bajaban de la puna a la quebrada el año 1970 contó con un camino de tierra como parte de la ruta provincial 16 que enlazaba san salvador de jujuy con susques en el año 1979 el tramo de 65 kilómetros desde puma marca hasta la ruta nacional 40 pasó a judición nacional denominándose ruta nacional 52 y en el año 2000 comenzaron las obras de pavimentamiento ruta 52 el camino que recorre la cuesta tiene su origen en puma marca y alcanza su altitud máxima y en el abra de potrerillos a los 4 mil 170 metros sobre el nivel del mar desde ahí continúa por salinas grandes hacia paso de jama la cuesta de aproximadamente 17 kilómetros de extensión asciende desde los 2 mil 192 metros sobre el nivel del mar en puma marca hasta los 4 mil 170 metros en el abra de potrerillos pasando por el cerro de los siete colores en un ascenso hacia la puna de atacama luego desciende hasta salinas grandes a 3 mil 450 metros sobre el nivel del mar en su recorrido de 263 kilómetros une la ruta nacional número 9 con el paso de jama a 4 mil 230 metros en el límite con chile y 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 nos seguimos subiendo por la cuesta de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en el próximo video vamos a estar viendo lo que es Salinas Grandes y la Cuesta de Lipán la vamos a hacer en sentido contrario, hacia Humahuaca. No olviden suscribirse, gracias por estar ahí y como siempre les digo, buena vida y buenas rutas.